Les prometimos una historia inspiradora, porque viste que a veces uno se bajonea y dice no puedo, no sé, no me sale. Vas a conocer a don Rafael Kovanov, que es brillante, porque él y su equipo de Linti han desarrollado una cantidad de inventos, vamos a mostrarlo señor director, para ayudar a los que necesitan, por ejemplo, que no se les caiga el bastón, a ponerse una media y no llegan hasta abajo. Rafael, qué gusto tenerlo acá. Ah, bueno, la verdad es un gusto poder contar cosas buenas para la gente. Eso es genial. ¿Sabes qué, Rafael? Nos propusimos... Esta es una buena noticia. Hay montones de problemas, especialmente, digamos, en los sectores vulnerables. La discriminación es una cosa que está enterrada. Pero hay buenas noticias también. También en la producción. La buena noticia es que se puede hacer muy fácilmente, simplemente pensando. Ni siquiera son inventos. Son mirar cuál es la necesidad del problema y buscar la manera sencilla y simple que sea accesible. ¿Cuántos años tiene usted, Rafael? 93 nomás. Y toda la vida por delante, ¿eh? No. En eso andamos. Bueno, dicho está. Pero mirá, el origen de esto es si una persona no puede levantarse la pierna, el dispositivo es un inserto, un pedazo de poliestileno o una botella de plástico, donde ponés la media, ponés el pie, tirás así, te quedó la media puesta. Pero mirá qué simple, un pedacito de plástico con una cuerda, vos ponés la media, ahí y tirás. Pero no solo para personas añosas. Y tenés los dedos duros y no podés abrocharte los botones. Sí. Un pedazo de palo de escoba de buena calidad. Sí. ¿No? Bien torneado, con un pedazo de alambre acá. Y probarlo. La idea es que con un palito de escoba y un alambrecito, lo que ha inventado el equipo del Inti y don Rafael, es un instrumento, mirá, para cazar el botón, ya lo cazo yo acá, lo meto acá, cazé el botón, lo meto para acá con fuerza y ya me lo broché, mirá, y lo suelto. Eso me gusta hacer a mí. Hasta un inútil como yo lo hizo Rafael. Te lo presté. Te lo presté. Bueno, entonces, para personas semipléjicas que tienen que abrocharse los botones, lo puede hacer con este invento argentino. Él dice que no son inventos, sino que ya está inventado y ustedes lo mejoraron. Bueno, tenemos, ¿qué más? ¿Hay que tiene, Rafael, eso blanco largo? ¿Qué es eso blanco largo? Bueno, mirá, esto, como te quería comentar, ¿qué hacemos con esto? Bueno, una vez que los tenés, cuando, mirá, el origen de esto vale la pena que te lo cuente. Sí. Voy a un hogar de ancianos, me dicen, dono, ustedes que hacen cosas, ¿no puede ser algo para los bastones? Hay de madera y de aluminio, no sé, ¿qué quiere con el bastón? No, dice, no pueden hacer algo para que no se caiga. Ah, sí se caen y se rompen. Le digo, la primera vez en la vida, que habiendo visto que el bastón se cae cada vez que lo apoyan en la mesa, nunca se me ocurrió pensar, pero no, dije, soy el único tarado, en el mercado habrá. Cuando vuelvo junto a los muchachos y les digo, escúchenme, es una verdad, busquen en internet, a ver qué hay para que no se... Pará, pará, busquen en internet, ¿eh? Pará, y ¿sabés qué surgió? Esto, el apoyo a bastón. El apoyo a bastón, novedad en el mundo. Es que sin esto, mirá, ¿ves? Mirá, mirá. ¿Puedo hacer la práctica? Sí. Sin esto, ahora con esto... No hace falta cibernética ni grande genialidad. Es el pipo gorosito de los sindetos. ¿Sabés qué? Esto es para pensar y reflexionar. Esto es un invento a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que hace 5.000 años que existe el bastón. Ah, lo usaba Moisés. Y que todos hemos visto en su vida que el bastón se cae. Y nadie hizo nada para que un viejo no se corra el riesgo de romper el alma. No nos quieren, no nos cuidan. ¿Qué pasó? Los queremos y esta es una sección para valorarlos. Porque los necesitamos porque ustedes saben más que nosotros. Por eso hay que tratar de que no nos rompamos los huesos tratando de agacharse o buscar el bastón. ¿Qué es esa cosa larga y...? Así surgieron. ¿Qué es eso? Este... Si tenés que agacharte para ponerte los zapatos con el calzador tradicional, te falta el aire y la respiración y a veces no llegás. No tenés que agacharte con este largo directamente, sentadito nomás, te ponés el zapato. Lo tironea y ya está, con el zapato, lo calza, lo calza. Es un caño de PVC y una cuerdita. Una cuerdita. Todo esto está en la página del Inti. Cuando algo funciona bien, como es el Inti, lo queremos valorar. De hecho está Mario Aguilar, está la gente del equipo de prensa acá. Y hay algo, escuché hablar de un aro, un aro magnético. Aro magnético. Bueno. Bueno, explíquelo nomás. Esto es así, cuando hay ruido, la persona que usa un audífono oye un mochinche y no puede distinguir la palabra. Existe lo que se llama aro magnético, que en el fondo no es tan aro magnético. Es un micrófono por donde se emite la voz, pasa por un cable, un amplificador. Y esto técnico, el sonido, cuando pasó por el cable, deja de ser un sonido. Es una onda magnética. Entonces, lo que se hace es el ambiente en el que la gente está, que necesita esto, se lo transforma en un campo magnético. O sea, se rodea con un cable y vale la pena que te lo muestre. Sí, 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 yo se lo busco, yo se lo busco. Usted sigue explicándolo porque yo hice lío con los papeles, así que lo voy a escuchar. Hay una sonrisa de una nena, acá está, lo encontró primero. Tafí Viejo. Te doy tiempo, Rosato, porque esto vale la pena. Tafí Viejo, ella no escuchaba y con el aro magnético, ¿qué es esta carita, Rafael? ¿Qué es esta carita? Esta carita es cuando ella le hace señas a su maestra que está arriba, diciéndole, estoy escuchando música por primera vez en mi vida. ¿Te imaginas que lloramos todos como locos? Y uno de los pibes que llevamos de la escuela me tira del saco y me dice, Don, yo nunca pensé que lo que yo sé que es tan poquito puede servirle tanto a otro. Mirá qué cosas lindas que pasan. 13.44, tenemos siempre buenas noticias. Rafael Kovanov, 93 años y toda la vida por delante, nos ha enseñado que se puede mejorar la vida de otros. Venga Mario Aguilar, venga la gente de Proceso, sí, 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 sí. Porque cuando yo empecé la nota le dije, ¿usted inventó algo? Así porque nos van a sacar una foto. ¿Viste que hablan de la selección argentina? Mario, Mario es el receptor cada vez que hace falta algo. Mario, hay que hacer esto. ¿Viste que hablan de la selección argentina, que patatín patatero? Acá está la selección argentina, son parte del equipo del Inti, así que saquen una foto donde están estos que son medios viejos y un genio que es recontrajoven. Foto, gracias Rafael. Yo quiero decirte algo muy lindo. ¿Qué? Todo esto, cuando dijimos, bueno, hay que hacer esto para los viejitos, la gente me contestó, Rafael, ¿a cuánto querés vender esto? No sé, cinco mangos, qué sé yo. No es negocio, no conseguí quien fabrique. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Juntamos 100 jubilados, 90 jubiladas y 10 jubiladas. Y Mario, en una mañana, les enseña a fabricarse, a autofabricarse. Y le deja planitos, manuales y todo. Y acá falta el aparato que no te dije en una de estas reuniones. Nos divertimos también, ¿no? Una vieja levanta la mano y dice, Don, ¿no puede hacer algo para levantarse la bombacha? ¡No! Y entonces, Mario hizo este dispositivo, que le llama gancho para vestirse, que queda más elegante. Es un ganchito para la ropa interior y lo inventaron ellos. Ahora, lo importante es esto. Hicimos siete talleres, 700 personas. Hay cinco millones de viejos. Entonces, lo importante ahora es que estamos haciendo acuerdos con las provincias. Muy bien. La provincia de Chubut firmó un acuerdo en el cual, va Mario, en un día le enseña a 20 capacitadores para cada uno de estos programas. Ya está en fila, Jujuy, Mendoza, Corriente y Misiones. Justo, de Palpalá, Aguilar. Gracias.